La ojiva nuclear lanzada sobre Hiroshima provocó una explosión de 15 kilotones, que corresponde a la fuerza de 15.000 TNT. Si esta cabeza nuclear hubiera explotado en el centro de la ciudad de Nueva York, se habría visto así. El radio de la zona afectada por la explosión habría sido de aproximadamente 1,5 kilómetros. El círculo amarillo muestra el radio de la bola de fuego que se liberó como resultado de la explosión. Dentro del círculo rojo, la tasa de pérdida de vidas habría sido casi del 100%, y todas las estructuras de hormigón habrían quedado completamente destruidas o gravemente dañadas. La mayoría de los asentamientos dentro del círculo negro hubieran sido destruidos, y habría habido una gran cantidad de pérdidas de vidas y heridos. El círculo naranja indica la zona donde se produjeron quemaduras por radiación de tercer grado, pero el poder destructivo de esta explosión no parece nada comparado con el B-83, el arma termonuclear más potente del inventario estadounidense actual. El B-83, fabricado en los años 70, habría producido una explosión de 1.200 kilotones, 80 veces el tamaño de la explosión de Hiroshima. Esto corresponde a la potencia de 1,2 millones de toneladas de TNT. Si se hubiera lanzado sobre Nueva York, el radio de la zona afectada por la explosión habría sido de más de 11 kilómetros. También está la mayor ojiva nuclear probada por Estados Unidos bajo el nombre de Operación Castillo Bravo. En 1954, produjo una explosión de 15.000 kilotones, más de 1.000 veces la explosión de Hiroshima. Si se hubiera lanzado sobre Nueva York, el radio de la zona afectada por la explosión habría sido de más de 35 kilómetros. Existe una ojiva nuclear aún más potente que esa, detonada el 30 de octubre de 1961. Llamada bomba SAR por la Unión Soviética, es la más grande que jamás se haya detonado. Provocó una explosión de 50.000 kilotones, más de 3.300 veces el tamaño de la ojiva nuclear lanzada sobre Hiroshima. Y la nube en forma de hongo resultante era tan alta que todo en la Tierra parecía diminuto en comparación. Si se hubiera lanzado sobre Nueva York, el radio de la zona afectada por la explosión habría sido de más de 50 kilómetros y sería visible incluso desde el espacio.